Maviori de Sosa, quien tuvo un hijo con el actor Julián Gil, alza la voz y le hace una súplica especial delante de las cámaras de televisión. Él nuevamente la habría dejado plantada, junto con su pequeño, en una cita que tenían pactada para que conviviera Julián con el nene. El reporte se da en distintos portales de noticias. La actriz tomó una medida desesperada para enviarle un mensaje a su ex, quien la dejó plantada junto con el pequeño Matías. Maviori de Sosa acudió con su hijo Matías al centro de convivencia para que estuviera con Julián Gil, pero el actor no se presentó de nueva cuenta, situación que parece ha colmado a la actriz. A su salida del centro, Maviori aprovechó la presencia de la prensa para enviarle un mensaje público al padre de su hijo. Quiero aprovechar la cámara para enviar un mensaje a Julián, por el bien de Mati, terminemos con esta situación, hablemos, y lo hago a través de esta cámara, expresó de Sosa. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!